Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui a fin de mis decisiones De buen joven tomé mi camino y me fue a la california Ponte empecé a chambear con la mota Y se toque un malo de ocio Y ahí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brindamos la línea a buscarle Vaya en México pude encontrarle Varias líneas y un hablo probado cuando se agarraron La línea que esperé por un rato Como perros me andaba buscando Se batallaron un par de años Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Corre tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!